Oh, you touch my tra-la-la Mmm, my ding-ding-dong Felice como el Mike Maripaz como Lecce Oh, you touch my tra-la-la Catalina como Brass Pib Catalina como Brass Pib Catalina como Brass Pib Oh, Jason se fue de la manza golada Me rasgó todo el paño, me duele Oh, y aquí se demoran a atender ¿Cómo no me atienden? ¿No me conocen? Soy el Michael, atiendanme Oh, que me duele, que se demoran Oh, me duele, me duele Ya cabrito, nos toca tomarte En el hospital primero Así que te quiero bien cooperativo Vamos, rapidito al boxein Oh, pero espera, bol loca, se me duele No hay mi doctora acá, esperate Ya, tranquilito que te va a tomar la nación A ver Cuidado, se me duele Cuidado, ayuda, ayuda, me duele Ayuda ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo trata un paciente así? No sabe que... Todo paciente tiene el derecho a recibir un trato digno y respetuoso En todo momento y en cualquier circunstancia Que se adapten actitudes de cortesía, amabilidad Y que ellos sean tratados y llamados Por su nombre Sí, tiene toda la razón Pero el paciente en cuestión También me ha tratado súper mal Lo que me llevo a esta situación Michael, siento mucho haberte atendido con mala actitud Y no haberte hablado por su nombre De ahora en adelante me preocuparé de servirte como es debida Menos mal, pues era lo que me llevo todo súper mal Gracias fiscalizador, no sé qué hubiera hecho sin usted No llegaba... Bueno Michael Como tú tienes derechos También tienes deberes No tuviste que haber tratado así a la enfermera No sabes que... Las personas deben tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud Sean estos profesionales, técnicos o administrativos Igual la obligación corresponde a los familiares, representantes legales Y otras personas que visiten el establecimiento Gracias Disculpe que yo no sabía nada Pero ahora... Me comprometo a aprendérmelo y a cumplirlo Perfecto Ya que todo quedó claro Aquí terminó mi trabajo Discúlpenme Y tengan un buen día Oh Dios mío ¡Los platos! ¡Los platos! ¡Los platos! ¡Los platos! ¡Los platos! ¡Los platos! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Por qué tantas luces? ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Me vengaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡De esta forma lo pagarán! ¡Esta es la mejor forma de alegar y mostrar mi descontento hacia la institución de salud! ¡Oh! 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 ¡No he hecho nada! ¡No! ¿Qué está pasando allí? ¡Este paciente está loco! ¡Está atentando contra la integridad de esta institución! ¡Mira que... ¡Pero ellas divulgaron información mía en un estado de vulnerabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé qué está pasando allí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Todos son culpables! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Porque... Todo usuario tiene derecho a no ser grabado ni fotografiado con fines de difusión, sin su permiso o consentimiento. Y a su vez, es deber del usuario de cuidar las instalaciones y el equipo del establecimiento. Gracias. ¡Oh! 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 ¿Vieron? ¡Todos están mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡No debemos sacarnos fotos ni divulgar información de ningún paciente! ¡Lo sentimos, señor Brad Pitt! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Es nuestro deber como personal de la salud mantener siempre la confidencialidad de nuestros pacientes y usuarios. Sí, y yo lamento haber rayado sus instalaciones. Debí haberme acercado a una Intendencia de Salud y dejar allí mi reclamo y enunciar mi descontento. Lo lamento mucho. Perfecto. Ya que todos se entendieron, mi trabajo aquí ha finalizado. Adiós. No, no, no no, no, no No, no, no... No, no.